¿Cómo se dice Freund en Español? ¿Cómo se dice Freund en Español? Yo digo Yo digo lo que pienso Yo digo lo que pienso Tú dices Tú dices Tú dices ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Él dice Él dice Er sagt die Wahrheit Él dice la verdad Él dice la verdad Sie sagt Ella dice Él dice Se hará como usted dice Wir sagen Nosotros decimos Nosotros decimos Manchmal sagen wir Unsinn A veces decimos tonterías A veces decimos tonterías Nosotros decimos Nuestra opinión Nosotros decimos nuestra opinión Nosotros decimos Vosotros decimos Ihr sagt lustige Sachen Vosotros decimos Cosas divertidas Vosotros decimos Vosotros decimos Vosotros decimos Cosas muy bonitas Vosotros decimos Cosas muy bonitas Vosotros decimos Cosas muy bonitas Sie sagen Ellos dicen Ellos dicen, Ellos dicen, Ellos dicen que vendrán, Ellos dicen que vendrán, Ellos dicen que vendrán, Ellos dicen, Ellas dicen, Ellas dicen, Ellas dicen, Ellas dicen que se sienten Ellas dicen que se sienten muy bien. Ustedes dicen que es correcto. Ustedes dicen que es correcto. Ustedes dicen que es correcto.